Mario Carrillo y Samudio Nació en México, Distrito Federal Sus logros En la etapa como jugador Campeón de Liga en 1971 Con la Reserva Profesional del Club América Campeón Juvenil con CACAF en 1974 Campeón Juvenil en el Torneo de Canes en 1975 Campeón en el Torneo Panamericano en el 75 Campeón de Liga con Tigres 77-78 En su etapa como auxiliar técnico y director técnico Fue campeón de la Tercera División de Selección de Jalisco Torneo del Sol en 1994 Campeón de Liga con Ecaxa 94-95 Campeón de Liga con Ecaxa 95-96 Campeón de Liga con Cruz Azul en 1997 Campeón de la Copa Oro 1997 con la Selección Nacional Campeón de la Copa Confederaciones 1999 con la Selección Nacional Campeón de Liga con América en el 2005 Campeón de Campeones con América en este mismo año En su etapa como director técnico dirigió al Puebla del invierno 99 al verano 2000 En el verano 2001 al invierno 2001 América en el Apertura 2002 Cruz Azul, Clausura 2003 Al Puebla en el Apertura 2003 América Apertura 2004 al Apertura 2005 Con los Tigres en el Apertura 2006 y Clausura 2007 Al Puebla en el Clausura 2008 Atlético de Madrid en el 2009 Auxiliar Técnico Campeón de la Copa de Oro con la Selección Nacional en Estados Unidos en el 2010 Clasificación a Sudáfrica 2010 Y participación en este mundial como auxiliar técnico Libros escritos Rumbo al éxito Desde la cancha Los niños, el fútbol y la vida